Pablo Montero, ¿qué nos puedes decir al respecto a mí? Pues miren, la verdad es que no soy vocera de Pablo, sí lo quiero muchísimo. Cuando estuvo conmigo en Las Estrellas Bailan Hoy, pues hizo un gran trabajo. Luego en la Casa de los Famosos con Telemundo, creo que la llevaba muy bien. El señor Juan Osorio le dio esta gran oportunidad de ser don Vicente Fernández. La verdad es que tengo la buena escuela de mi madre, de que me como toda la televisión y me entero de todas las cosas, chicos. Yo de verdad veo nuestro programa, veo la competencia, veo tal, veo los espectáculos. Estoy monitoreando todo el tiempo y las declaraciones que tuvo el productor Juan Osorio con Gustavo Adolfo Infante y la verdad es que sí me sacó un poco de onda la falta de profesionalismo, que no lo digo yo, lo recalca el señor Juan y ojalá que haya sido un malentendido entre ellos y ojalá que en cuanto Pablo sepa de estas declaraciones para que le toque la puerta a la persona que siempre le abre las puertas y le da trabajo y le da oportunidades. Porque gracias a Dios y si hay un Dios bueno también con Pablo, pues ha sido Dios. O sea, si bien le han dado tundas en la vida súper fuertes, ya ha pasado por momentos muy duros. También creo que siempre profesionalmente se le abren las puertas y tiene un carisma y tiene un charme y me cae parado y lo hace bastante bien. Yo de verdad estaba muy admirada, no solo como amiga y porque lo quiero, sino que decía ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que sea también a don Vicente! ¡Qué bueno que salió también! Y resulta que en vez de estar hablando del personaje de don Vicente, estamos hablando de que... Tiene por la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Es lo que dijo Juan Osorio. Y al final del día, como yo no he estado, la verdad... Pero sí convivían en el programa, en el reality, en el aire y fuera del reality. Son amigos. Son amigos. Tú le has aconsejado que le baje a estas... A la fiesta. Yo en ese tiempo, la verdad es que a mí sí me respondió en las estrellas, Bella, no. Yo tampoco sí, sí, porque yo también lo traía. No quiero decir, ¿no? O yo no sé si por qué él en ese momento también estaba en otro momento de su vida, pero la verdad es que con nosotros siempre fue, siempre bailó. A mí como pareja de baile siempre me respondió. Y entregamos un trabajo súper bonito y llegamos a un cuarto lugar muy digno. No sé en esta situación cómo se ha ido desenvolviendo la novela, porque pues no compartí la novela con él, no compartí este proyecto. Lo he visto de lejos hasta esa semana que fue como, wow, que sí le quiero hablar a mi amigo y preguntarle, pues, ¿cómo está? Porque ojalá que de verdad todo esto se trate de realmente un malentendido y que no gane la fiesta y que no gane nada, chicos. Nosotros somos gente, yo los conozco a todos ustedes, también ustedes me conocen bien, Chavita. O sea, nosotros somos trabajadores, uno de mi querido Marco, de Champions. Es que el personaje se le subió a la cabeza porque también dicen que está muy en don Vicente Fernández. Y qué bueno, de eso se trataba. De eso se trataba. No, se trataba de que fuera don Vicente y lo hizo y al aire lo hizo muy bien. O sea, nadie le quita el súper personaje que hizo Pablo. Pero... Se quedaría estancado en el personaje. Que como que ahí fue que se le subió. Ha tenido una actitud, ya es que hasta de un restaurante se fue sin pagar. Pero eso no lo hacía don Vicente. Oye, Ana... Don Vicente era un caballero, ¿no? Sí. Bueno, a medida de lo que yo lo... Don Vicente era un ídolo. Don Vicente, es como si estamos hablando, ¿no? De que igual si a Rafa Maya se le sube el Señor de los Cielos, bueno, quizá ahí hay que tener eso cuidado. Oye, Ana, por último de mi parte, ¿cómo fue tu relación de amistad? ¿Se puede decir también con Daniel Bisoño? Porque en algún momento Mariano Ochoa dijo que le fue muy mal, después se arrepintió y dijo que la vida dio muy bien. Yo amo a Daniel, amo. Es más, siempre es de mis mejores ex... La última pregunta nada más sobre el supuesto maltrato de gomita de Andrea Rodríguez. A ver, cuéntanos qué pasó ahí realmente. A ver, cuéntanos, damos tu versión también, tú que la conociste. Nada más, si nada más deja que termine. Nada más deja que termine. Mira, llevo cuatro minutos. Por favor, un minuto. Un minuto, por favor. Ella mandó un mail muy bien, hizo un en vivo donde a mi parte o a mi punto de vista de ver la regó. Fue totalmente superfluo poniendo extensiones y diciendo cosas que yo, desde mi punto de vista, desde acá, no comparto, no lo vi bien. Creo que se le dio una oportunidad, creo que las oportunidades no serán así y tu trabajo, lo que habla de ti, lo que te tiene que sostener. Y pues lamentablemente gomita, pues no tomé esta gran oportunidad que era que bailaba bonito, que lo estaba haciendo bien y que lo estaba haciendo muy bien. Pero aquí habrá que preguntar a la gomita que tiene, ojalá que esté bien, ojalá. Tu tía no es maltratadora, de hecho. No, 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 no. No, es una buena gente, es una buena gente que le abrió las puertas a alguien. Y bueno, que gomita la bendiga donde quiera que esté y que triunfe donde quiera que esté. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.